Aquí está un primo haciendo algo. Estamos en directo, eh. Estamos en directo. Mira putina, mira para adentro. Aquí ha hecho un arreglo especial. Aquí está de igual. El software por allá. Aquí está de igual, aquí está el plano. Aquí está el otro de las bajas que tenía. Ahí está el botín de la señal. Ha hecho un vistazo aquí dentro. Para que veas aquí como es el sistema. Esta es la placa aquí donde recibe el AFI y hace todos los controles a la antena que por supuesto no está conectada. Esto ya es procesado de señal puro y duro aquí. Tres tarjetas aquí para hacer maravillas. Fuente de alimentación, un pedo de Mario. Y bueno, vamos a ver. Fuerzos fastas. Vamos para adelante. Esto es aquí. Tenemos por aquí más plaquillas. No sé si se ven. Por ahí abajo. Por allá hay cacharros escondidos. Por allá hay más mierda. No se ve. Hay poca luz aquí. Aquí metido por ahí dentro. Por el huequillo se ve. Bueno, no se ve nada. Vamos a cerrar la puerta para que no... se ve. Policojones. Se ve? Se ve? Lufa-ta. Vamos a hacerla arreglarla. Si, pero no se ve muy bien, eh. Ah, se ve. Mira a ver si está bien. ¿Se ve? Si, se ve oscuro, pero se ve. Esto es el tiempo cuando se enciende el cacharro este. Hay que darle un tiempo para hablar del ron, evidentemente la antena no está donde está. Que son tres minutos normalmente en este tipo de ron. Para que se caliente el magnetron y después ya se le da al botón este. Que en teoría este es el que activa el resto, ¿no se ve? No se ve nada. Ahora si. Entonces ahora ha hecho un apaño ahí atrás. Vamos a ponerlo conectado. Vamos a ponerlo en 3 minutos. Bueno, desconecte y en 3 minutos conectamos. Vamos a ponerlo en 3 minutos. Vamos a ponerlo en 3 minutos.